Buenas señores, ¿cómo están? PcT reportando sale ver. Finalmente Apple ha lanzado iOS 14.4 final para todos los dispositivos compatibles, además como iPadOS 14.4 para todas las iPads compatibles. Fíjense lo rápido que ha pasado el tiempo, hemos tenido muy poquitas versiones X.X.X, la última que fue iOS 14.2.1 y más X.X, hemos pasado rápidamente de iOS 14.0 al actual iOS 14.4. Que en mi opinión por lo que trae debería ser iOS 14.3.1, pero bueno Apple ha decidido irse directamente al .4, lo que incluye son algunas correcciones puntuales y detalles adicionales para el sistema. Los códigos QR más pequeños pueden ser reconocidos por la cámara, hay una nueva opción para clasificar el tipo de dispositivo Bluetooth en configuración para la correcta identificación de vehiculares para las notificaciones del audio. Y notificaciones para cuando la cámara de tu iPhone no se puede verificar como una cámara genuina de Apple para el iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro y iPhone 12 Pro Max, toda la familia de los iPhone 12. Y en correcciones tenemos artefactos de imagen que podrían aparecer en fotos HD retomadas con el iPhone 12 Pro, el widget de fitness podría no mostrar datos de actividad actualizados. Es posible que la escritura se retrase y las sugerencias de palabras no aparezcan en el teclado, el teclado puede no aparecer en el idioma correcto de iMessage. Es posible que las historias de audio de la aplicación Noticias en CarPlay no se reanuden después de ser pausadas para direcciones habladas o con Siri. Y finalmente para quien lo quiera se podrá habilitar el control del interruptor de accesibilidad para así evitar que las llamadas telefónicas sean respondidas desde la pantalla de bloqueo. De adicional les comento que WatchOS 7.3 para el Apple Watch también ya se encuentra disponible que trae una esfera nueva modificable a su gusto de la bandera panafricana. Si ha presentado estas fallas o le interesan algunas de las novedades ahí está la actualización ya lista para instalarse. Alguna opinión, algún comentario déjamelo aquí debajo en la cajita de los comentarios. Suscríbase en este botón rojo que cada vez somos muchos más y también active la campanita de notificaciones para que se instale al tanto sobre todo el mundo Apple con un lenguaje objetivo, directo y claro al instante. Y además dejarme su bonito arriba para calificar este video. Gracias por ver, nos vemos en la próxima. Les ha hablado PST, muy buen día o noche. ¡Gracias! ¡Gracias!